Seguimos hablando y desglosando porque tenemos que hablar de la economía de nuestro país, el crecimiento, las buenas noticias, los trabajos que se están realizando para poder salir de esa crisis por la que hemos pasado en el 2020 y parte del 2019. Y efectivamente se sigue trabajando. Pero permítame inmediatamente saludar a nuestro invitado porque ya está con nosotros el señor Jorge Durandal, gerente general de Endecorporación, porque se inaugura la subestación de Guarayos y la línea de transmisión que une Santa Cruz con Trinidad. Gerente, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Edison, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Efectivamente el día lunes hemos inaugurado una línea que sale desde Troncos, al lado de Santa Cruz, Troncos-Guarayos, que también es frontera con Trinidad. Hasta Paraíso y de Paraíso hasta la subestación de Trinidad, una línea de 384 kilómetros aproximadamente. Es una línea en doble terna, en 230. Y el último tramo de Paraíso a Trinidad es una línea de 115, también en doble terna, de cerca de 11 kilómetros para poder unir el círculo y darle mayor confiabilidad al sistema, sobre todo a la gente que vive en Trinidad, que es la que más sufre con los cortes que se tiene. Señor, realmente cuéntenos un poco acerca de la inversión que se ha realizado justamente en este proyecto, el tiempo también de inversión que se ha podido hacer para poder lograr esta inauguración. La inversión que se ha hecho, Edison, es de 1.056 millones de bolivianos. Ha generado en empleos directos más de 4.000 trabajadores que han construido, trabajadores nacionales, 100% nacionales, empresas que son contratistas nacionales. Y también esta línea va a permitir desplazar diésel, que es otra cosa importante, Edison, como mencionaba nuestro ministro. Cerca de 17 millones de bolivianos al año ya van a empezar a retirar en tema de subvención de diésel, solo en la parte de emisiones en el lado de Ovarayos. Cuando ya estemos en estos días, ya vamos a ir empezando a desplazar poco a poco las máquinas que generan a diésel en Trinidad, que son cerca de 14 máquinas. Vamos a ir de a poco hasta que el sistema estable y ya se pueda tener cero diésel, digamos. Pero sí se recomienda técnicamente tener cuatro máquinas en stand-by para cualquier emergencia que se tenga en Trinidad. Al margen de esto, esta es la primera etapa que se ha inaugurado. La segunda etapa viene con un equipo de última tecnología que se está utilizando en Bolivia, que es el STATCOM. Es un sistema que va a permitir darle mejor estabilidad al sistema, a las oscilaciones de frecuencias que se tienen en esa zona. Es una tecnología que estamos implementando. Obviamente, los países vecinos ya cuentan con eso y nosotros seríamos los primeros que estamos teniendo. Así, esa STATCOM va a estar ubicada en Paraíso, en Trinidad. La subestación de Trinidad está 100% terminada. Simplemente falta terminar esta etapa, que es un equipo que lo están probando en Colombia. Una vez que se termine, más o menos para agosto, ya va a estar ese equipo en Paraíso. Con eso estaríamos completando el 100% de este proyecto tan anhelado. Y en estas proyecciones y en este trabajo, ¿cómo quedaría lo que es el tema de las importaciones? ¿Ya no necesitaríamos importar o se va a seguir trabajando en este tema? La idea de nuestro presidente es siempre de eliminar esto. Pero todavía tenemos, Edison, lastimosamente, lugares que todavía seguimos generando con diésel. Y en algunos casos, como por ejemplo, Pando. Pando es un departamento que no está todavía integrado al sistema Edison. Ese es un reto grande que vamos a tener de acá para adelante. La empresa, nuestro presidente de la corporación, así como nuestro ministro, y también yo creo nuestras autoridades como el presidente, va a ser un reto de poder unir también Pando. Lastimosamente, Pando está aislado. Ese es el concepto que se utiliza. Y Trinidad estaba hace bastante tiempo también con las mismas características aislado. Entonces, el tema de Guarayos, por ejemplo, el tema de emisiones, la CRE tenía equipos que generaban a diésel. Ahora estos equipos ellos ya tienen que retirar. Ese es el monto que más o menos hemos calculado que nos vamos a usar, porque la CRE, al generar la energía, también estaba siendo subvencionada por el Estado el precio del diésel. Ahora, con esto, el tema de Guarayos ya se va a eliminar el tema del diésel, porque ya tienen la energía en la subestación, van a poder retirar los distribuidores de estas subestaciones. En Trinidad también estamos haciendo lo mismo. Vamos a eliminar todo lo que es el diésel, pero que se entienda bien, siempre va a haber equipos de emergencia. Estos equipos los vamos a tener por lo menos entre 4 o 5 máquinas como en stand-by, porque en algún momento ese equipo del Statcom vamos a tener que hacer mantenimiento. Y para el mantenimiento, por lo menos destinar 2 o 3 días para hacer un mantenimiento, porque es una tecnología nueva, hasta que también mejoremos la optimización de los tiempos para el mantenimiento, vamos a necesitar estas máquinas que por lo menos 2 o 3 horas al año van a funcionar. Eso no quiere decir que estemos gastando diésel, sino que vamos a retirar totalmente. Todo es una reserva, un stand-by que vamos a tener en Trinidad. Con eso vamos a estar mucho más seguros y vamos a dar mayor confiabilidad al sistema Edison. Ahora, gerente, en el tema del ahorro, porque lo que se pretende también es ahorrar las interconexiones, ¿cómo se va a trabajar en este plan? Porque esto también es importante resaltarlo. Sí, en el tema de estas dos líneas Edison, que ese era uno de los problemas que teníamos en el norte, o sea, en el lado de Trinidad, lastimosamente solamente había la línea de Caranave y Trinidad. Sabemos que en esa zona hay mucha precipitación, tenemos crecidas de ríos, hay deslizamientos en algunos lugares que son pequeñas montañas, pero sí hay deslizamientos, tenemos los rayos. Ese tipo de situaciones hacía que se corten nuestras líneas y hasta reponer. Y los equipos de diésel tomaban su tiempo, Edison, en reponer. Se hace el corte, se apaga y el equipo tiene que empezar a motor por motor empieza a calentar y a reponer el sistema. Ahí es donde tenemos los tiempos bastante largos en Trinidad con las distribuidoras. Nosotros, por si acaso, somos transportadores de energía de alta tensión. Los que distribuyen a las casas, a los domicilios, son las distribuidoras, como por ejemplo la CRE en Santa Cruz, en el Beni, es Ende del Beni, nuestra filial que tenemos. Entonces, ahora ya van a tener la reacción de los sistemas cuando se corten mucho más rápido. Estamos hablando de segundos, en algunos casos hasta milisegundos, dependiendo de la magnitud del corte. Otra cosa importante también manifestar, Edison, es que estamos con una tecnología que nosotros le llamamos la onda viajera. Es un sistema que estamos incorporando a nuestras subestaciones inteligentes, porque no tenemos personal en nuestras subestaciones. Se controla a través del CNDC de un sistema SCADA, que es una tecnología Spectrum 7, que es lo último también que estamos utilizando en el área eléctrica. Este sistema, acá nos va a permitir identificar cuando existe una falla o un corte en la línea. Por ejemplo, si cae un rayo en un X punto de la línea, este sistema en menos de milisegundos o segundos nos va a decir en qué lugar exactamente ha producido el corte. Nos va a indicar entre tal torre y tal torre, y va a dar el dato exacto. Entonces, el equipo de mantenimiento va a ir directo a ese punto. En cambio, antes, efectivamente, con la tecnología que teníamos, nos dice más o menos, pero con un error de kilómetros, más o menos, de dónde podía ser la falla. Entonces, se tienen que caminar los técnicos a ver dónde fue la falla. En cambio, con esta tecnología, que es la onda viajera, nos va a dar ya con errores de metros. O sea, que es mucho más avanzado. Esas serían las novedades, Erick. Ya, gerente, ya para ir finalizando, y efectivamente yo creo que esta pregunta le va a interesar a todos los usuarios, efectivamente a la población en general, porque cuando hablamos del bolsillo, en cuanto a los costos, ¿se van a reducir costos efectivamente en el servicio de la luz? ¿Qué es lo que se pretende efectivamente ayudar al país? Edison, lastimosamente este tema es que compete a las distribuidoras. Yo creo que ahora, con lo que estamos siendo más eficientes en la entrega del punto de retiro para ellos, ellos también tendrían que empezar a ser mucho más eficientes. Ese tema, lastimosamente, no me compete y que tendría que, digamos, analizar e ir viendo. Se supone que tenemos que ir mejorando, Edison, porque ya con las líneas que estamos construyendo estamos siendo mucho más eficientes. Entonces, cada vez tenemos que ir mejorando, mejorando, ¿no? Gerente, queremos agradecerle por estos minutitos y efectivamente a seguir trabajando. Es importante las proyecciones, es importante también lo que se está generando en el país y efectivamente salir y reactivar y volver a una normalidad después de ser tan azotados, tanto por la pandemia y por los hechos suscitados en pasados años. Muchísimas gracias. No, pues a ti, Edison, y felicidades por tu programa. Gracias. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Ahí estaba con nosotros el ingeniero, justamente, Jorge Durandal, quien es el gerente general de Indecorporaciones. Las buenas noticias que llegan para nuestro país.